Seguidamente invitamos al ingeniero Ademir Calegari, Sistemas Biotivos de Producción. Un gusto de dar la bienvenida entonces al ingeniero Ademir Calegari, de allá para Brasil. Bienvenido aquí a Tarancar, justamente Calegari es experto en plantas de cobertura, rotaciones de cultivos y sistemas de siembra directa. Bienvenido, fuerte un aplauso a las señoras y señores. Buenas tardes Paraguay, lo escucho, buenas tardes, buenas tardes olimpitas y buenas tardes dos Cerrita. Vamos a acordar, viajante. Es un gusto muy grande, estoy muy feliz, muy contento de estar acá siempre, siempre lindo estar en Paraguay. Y rever grandes amigos que tenemos acá, agradecer al intendente por la invitación, al presidente, para los productores que tenemos acá. Y siempre voy a compartir, estoy tranquilo para, estoy tranquilo, sí, hablar con ustedes. Yo los vi acá para, para enseñarlos, sino para compartir un poco de nuestras experiencias con ustedes. Y me siento bien, tranquilo, estoy viendo ahí los bachileres de, ¿dónde están los técnicos agropecuarios estudiantes? ¡Levanten la mano! ¿Dónde están ellos? Están muertos todos, están con sueño. ¿Dónde están los productores, pequeños, medianos y grandes? ¿Dónde están los técnicos, los agrónomos, presidentes de cooperativas? Y entonces, estoy tranquilo porque me siento con todos ustedes, soy agropecuario también, soy agrónomo, y me gustaría compartir un poco con ustedes de la experiencia. ¿Cuántas horas, señor intendente? ¿Dónde están los técnicos agropecuarios? ¿Cuatro horas? ¿Dónde están los técnicos agropecuarios? ¿Dónde están los técnicos agropecuarios? ¿Dónde están los técnicos agropecuarios? Por favor, tenés ahí el amigo. Es difícil, muy buenas charlas, y esperamos compartir un poco con ustedes. ¿Quién no me conocía? Por favor, levanten las manos, solo para tener una idea. ¿Quién no me conocía? La mayoría, qué bien, qué suerte de ustedes. Yo soy técnico agrícola, pequeño productor, viví hasta los 12 años en la finca, soy faranaense. Cada vez que vengo a Paraguay, veo que mi español está cada vez peor. Estoy sincero. Estoy de broma. Y yo hice agronomía también, en Reunión del Sur, para los que no me conocen. Yo no vendo nada. Yo soy un investigador, jubilado en IAPAR, amigo de Sergio Álvarez, por muchos años trabajamos juntos. Y hice maestría en Escocia, en Aberdeen. Hice el doctoramiento en la Universidad de Kansas, Estados Unidos, y también en la Universidad de París. Yo tengo escrito 23 libros en Brasil, 196 artículos científicos. Y yo estuve acá la primera vez en Paraguay, en 1986, hace 31 años. Muchos de ustedes todavía estaban en el pensamiento del Padre Eterno. Y estuvo acá, mismo, en este lugar, hablando. ¿Dónde está Ernie? Aquí está mi gran amigo Ernie, vicepresidente de la Asociación de los Guapos de la Siembra Directa. Y estuvimos acá Ernie en el 2001, ¿verdad? Desde seis años atrás estábamos aquí para hablar un poco de lo que voy a hablar ahora. Pero, como dijo Sergio, estamos pasando los otros charlandes ahí. ¿Y qué hay pasado? ¿Esto es realidad, no? ¿Es una realidad del pasado? ¿O es una realidad del presente? Esto acá me acuerdo en Paraguay, me acuerdo muchos brasileros, los paraguayos, los autores, que iban a Brasil a buscar Brasil, a procurar cosas de Brasil, material genético y todo. Por favor, no voy a Brasil a buscar los ejemplos de los políticos de Brasil, que damos una vergüenza. Pero no vamos a hablar de política acá. Y tal, el diputado, que se fue así, habló con Fernando. Entonces, La rasta pesada fue una realidad. El fuego fue una realidad. Esto acá también, foto de ustedes, acá mismo cuando empezaron a sacar el bosque, a preparar los suelos para hacer su siembra. Y, pero, esto es real, esto tiene dos meses y medio en Paraná. Paraná recibió un premio internacional con el mejor trabajo de las Naciones Unidas, con microcuencas, más de 2,4 millones de hectáreas. Yo soy consultor de la FAO, del Banco Mundial, Unión Europea, Cooperación Alemana, Cooperación Austríaca. Yo he trabajado en 49 países, tengo 233 viajes internacionales en los 30 años. Y he aprendido en África, he aprendido en toda parte, con 1 hectárea, 12 hectáreas, 10 hectáreas y medio millón de hectáreas. Estamos trabajando con los productores de grano mayor de Brasil. Esto es realidad ahora, señor Ení. Evolvió la noción, señor Intendente, Eduardo. Y también, acá en Paraguay, miren esa situación, esto no es de la década de 70, es real, es ahora. Esto se está pasando ahora, contando la investigación, de la extensión, de publicaciones, de artículos científicos, de tanta gente trabajando, de productores. Entonces estamos regrediendo, estamos de retroceso, ¿qué estamos haciendo? A veces ustedes van a pensar en este tipo, como dijo César, un loco, tal vez sea, un poco loco, mucho loco. Y es mi estilo italiano, brasileño, parraense, calegare, de traer un mensaje acá en esta tarde para ustedes. Esto es realidad en el estado de Paraná. Esto es realidad. Miren ustedes, sudoeste de Paraná, con terraza, sacamos la terraza, está llegando un hemátodo, estamos bajando la productividad. Y escuchaba hablar que la productividad está creciendo. No, si agarramos 20 años atrás, la productividad del soya sobraba más plata. El 17 años último, se mató grosso, 9,3 millones de hectáreas, el promedio de soya es 51, una bolsa monetaria. El año pasado, 49, este año, 54, por las lluvias. Ah, pero en Paraná, 52, 53. Y Brasil. Entonces, tenemos estos problemas. Ahora, ¿por qué otros problemas? Miren acá, un solo renozo acá en Paraguay. Miren acá, parada, los 20, 30 centímetros, la cantidad de materia orgánica, de los compuestos orgánicos, compuestos de carbono. Se lo tocamos, se lo rastreamos. Tenemos estudios en Paraná, hay muchos estudios acá. Y los compañeros también de la investigación, los compañeros extensionistas, que están por ahí los amigos todos, que han trabajado mucho. En Brasil tenemos estudios de 12 años, en un guarama, en Paraná, y ya he mostrado. Que un año con una araba, dos rastreadas, se vuelve todo, se pierde todo. Suel renozo, señoras, señores. Es prohibido laborear. Es prohibido rastrear. No se puede. Y no se puede perder suelo más. ¿Y por qué? Porque el agua que se va está limpia, pero se lleva nitrógeno, se lleva potasia, se lleva el boro, se lleva azufre. Los mayores problemas químicos en Brasil, ¿cuáles son? Calcio, azufre, boro. Por ahí están bajando la productividad. Estaba de bomba hace pobra en el almuerzo. Y Sergio decía, y agradezco aquí la presencia del presidente Unicom, de todos los otros directivos. Y, bueno, que el ganado es mejor. Y yo decía, bueno, vamos a ver más tarde, que hace dos años que aquí en Sergio no ve mi presentación, los trabajos que estamos haciendo. Vamos a mostrar el número, 20, 30 bolsas de soya más por etárea, ¿se puede? Sí, se puede. ¿Y eso y qué? No podemos hacer esto. Entonces se sacaron las terrazas. Y ahora están volviendo las terrazas. Las universidades, la Sociedad Brasileira de Ciencias del Suelo, los institutos de investigación. Y ahora Paraná vuelve con un proyecto del Banco Mundial, el estado de Paraná, vecino. No acá, Alto Paraná, pero Paraná es nuestro estado de vecino país. Somos hermanos todos. Con un proyecto de conservación del suelo. Para volver lo que hicimos 30, 40 años atrás. Y acá en Paraná no es diferente. ¿Y por qué? Y por esto va a ser nuestra charla. Esta interrogación, esta meditación. Entonces necesitamos desarrollar un sistema donde el agua, que usted tiene la mayor cantidad del agua potable, per persona, per capta del mundo. Y hay estudios de la mayor empresa de alimentación del mundo, que es la de Estlé, que ha demostrado que el agua en los próximos 20 años, 22 años, va a ser el producto agua potable más popular del mundo. No va a ser comida, sino el agua potable. Y por eso ellos están comprando 20, 23, 25 mananciales de agua en Brasil, en África, Estados Unidos, en toda parte. Entonces tenemos que cuidar por la calidad del agua y hacer sistema que tenga infiltración del agua. Y buscar plantas que tengan este poder, como el cubo daivirahí, el callanos callao, el pillón pi, el guandú, el gandúl. O plantas como un capípede de gallina gigante, el eucílico aracana, que se produce 5, 6, 7 para el lado de materia seca, agrega 40, 60 kilos de nitrógeno por hectárea, por los suspirilos. Y ¿quién no me conoce? Yo trabajo hasta 40 años con planta de cobertura abono verde. Yo trabajo hasta 20 años con mezclas, con mixing coca crops, mistura de abono verde, de planta de cobertura. Y esto está y continúa una revolución en todo el mundo. Entonces tuvimos alguna revolución en la ciencia. El desarrollo del arado en el fin del siglo pasado, del sistema siembra directa, los transgénicos, la revolución de la bioactivación. Herni, ¿conóces la foto, Herni? ¿Conóces? Ven, esta foto de Herni, de aquí, proposital, mira acá. Tenemos canola de Herni, lupino blanco, tenemos avena, tenemos trigo, o sea, y a veces no tenemos tanta rotación. Hemos estado, señoras y señores, en 49 países. ¿Dónde yo aprendí más? En África. 38 misiones en África, 2, 3, 4, 5 meses. Estaba ahora en enero en Estados Unidos, en el Congreso, en el mayor encuentro de siempre directo en Sala de la Kansas, en la séptima vez que llevamos ahí. Y ahí, los americanos, que levantó un gran señor, on some, I'm done some. I'm from Texas, why they use traumatic chloride in your similar pool when you kill bacterias? Please, my friend, stop. When you use the chloride, you are killing the microorganism in your size. Stop it now. ¿Qué dijo él? ¡Pare de aplicar tanto! ¿Por qué aplicamos el cloro en la pileta? Para matar las bacterias. ¿Por qué estamos utilizando mucho floreto en los suelos? Estamos matando los microorganismos. Entonces voy a decir, nosotros no soy contrafertilizante, yo no soy contra pesticidas, si lo necesitamos mejor, si tenemos que usar menos mejor, si vamos a un camino de no intoxicación de los sistemas productivos y aumentar la vida en el suelo, mejor. Por ahí va a ser nuestra charla. Y entonces, ¿qué es esto? Rotten Step. ¿Será que nos va a caer esto, señores? ¡Cuidado! Vamos a ir para el estudio. Por esto estaba este fan libre acá, todo. Y por esto existe ciencia y toda esta ciencia. Ahí está la estación experimental más antigua del mundo, con casi 200 años. Tuvimos allá 25, 26 años. Tuvimos allá el año pasado. Entonces necesitamos una investigación. No podemos hablar de algo que creemos que es. Sí, hay que creer para ver. Hay que creer para ver. Pero tenemos que trabajar con algo concreto. Y tenemos que trabajar con las siebras directas de calidad. Y por eso el NIR, por eso el Intendente, por eso nuestros compañeros productores están preocupados. ¿Por qué? Porque muchas ya le están laboreando para acabar con la explotinia, para terminar con el fusario, para acabar con el nematodo. Y el problema no es laboreo, los problemas son otros. ¿Y cuál es el problema? Entonces la pregunta que surge es, nuestro suelo es un sistema vivo. ¿Está vivo nuestro suelo? ¿Nuestro suelo es vivo o no? Esta es la pregunta. Y ahí nos asusta ver que un puñadito, una pequeña porción del suelo de tierra tiene seis mil millones, millones de bacterias. Eso es natural. O sea, estamos tocando en el suelo una pequeña cantidad de suelo tiene más organismos vivos que toda la humanidad. Que son 7,6 billones de personas que salen hace dos o tres meses. Y 50 kilómetros de ifa de hongos. Y que si nos vivo activamos el sistema, o sea, si nos colocamos vida en el sistema productivo, y ahí por ahí vamos a escoger un poco nuestra discusión con ustedes. Vamos a tener más nutrientes disponibles, más materia orgánica, más control biológico, más organismos antagónicos, más raíces protegidas, mayor agregación de suelo, consecuentemente más infiltración, fixación biológica más eficiente, fitohermonas, más vida, más misericordia y mayor producto. Y a veces sin gastar tantos. Entonces yo voy a hablar, mis amigos, de una agricultura de procesos. Yo no vi aquí para discutir agricultura con ustedes de productos porque estamos llenos. De tantos productos necesitamos algunos, algunos son excesivos. Y en esta tarde, en este día, que yo era para estar en Goyaria, hoy con 350 productores, técnicos discutiendo caminos para una agricultura sustentable en Brasil. Igual que aquí, y yo opté por buscar que me digan, necesitamos a ti, calegar. No, yo voy allá con nuestros amigos paraguayos. Y ellos están creando una asociación de productores brasileños de una agricultura sustentable. Con polvo de roca, con productos biológicos, con algoritmos verdes, una nueva sustentabilidad. O sea, un nuevo camino porque los caminos son buenos. Porque vimos que a veces el quima de ayuda, la productividad, los costos de producción son muy altos. Entonces, hay una revolución de la biotivación, una revolución mundial en la fertilidad biológica. Por ahí, mi amigo Rafael Gadea, brillante tu trabajo, este proyecto, brillante la presentación, están todas conectadas. Porque necesitamos, en Paraguay, ustedes necesitan hacer, seguramente, en mi pobre opinión, algo diferente para producir más y para accesar más mercados. Y quería que ustedes, quien tiene la polígrafa, la caneta de polígrafo, anoten esta palabra, por favor. Escriben, porque me enseñaron, jovencitos de allá. Venidos, venidas, que están hablando ahí, no internet ahora, no celular, acá en la charla. Acá estamos para compartir caminos nuevos, si no sirve, seguimos, si no sirve, no seguimos. Y el diagnóstico, señoras y señores, si me pregunto, ¿cuál es el problema de Estados Unidos? Estados Unidos estuvimos en enero, vamos a enero, nuevamente, febrero. Estuvimos ahora en Portalla, estuvimos ahora 12 horas en Argentina, 12 horas atrás del Congreso Mundial de Agricultura Concepcionista. 5.300 personas de 37 países. Ahí hablaba para 1.300 personas. Tremendo el palco. ¿Y qué es que buscan esa gente del mundo? Un nuevo camino. Una nueva agricultura. No que vamos a negar todo que estamos haciendo, pero un nuevo concepto. No venimos a discutir productos, sino conceptos, sino caminos nuevos. Y pasa por un buen diagnóstico. Pasa para saber si tenemos problemas de compactación, si hay problemas de necesidad, de vaso oxígeno en el suelo, si hay problemas de desequilibrio químico, y no meter fertilizantes en cantidades mayores, como algunos continúan todavía en Brasil. Algunos tradicionales, lo que no se cambia. entonces, compactación, encalado, el yeso, manejo de nutrientes, vaco, micro, y la ocurrencia de plagas, enfermedad, levanto eso. esto está exactamente lo que dijo los amigos antes, Rafael, que dijo nuestro amigo Sergio Alves, cuando mostraba el diagrama de sustentabilidad que estaba, erosión de suelo, no podemos ni estar con ello. Tenemos que ver, mirar, saber qué hay, hay enfermedad y por qué hay, hay nematodos, cuántas especies, qué cantidad que hay. Y si estamos bajando o no, los niveles de materia orgánica. El carbón orgánico, el balancio de carbón manual es positivo y negativo. ¿Y qué sabe de esto? ¿Y acá, qué es esto? ¿Qué es esto? Me ayude, por favor. ¿Qué es esto? Compactación, ¿sí o no? ¿Sí o no? No, no es. No, no es compactación, este problema es el de aluminio, tenía una cantidad máxima de aluminio en raíz, ¿y cómo podría pasar? Una compactación química, entonces el problema es el hipnóstico. Yo tengo tres hijos, si uno tiene dolor de barriga, no puede haber remedio para los tres. Tenemos que mirar en la finca, en la hacienda. Señor Bosanero, está aquí, está el gran italiano que Dios nos recibió y tantos otros, con mucha alegría esto de ir a su casa, tu cumpleaños de día. Muchos saludos, señor Bosanero, que es un ejemplo y su finca ahí que vemos en toda parte y en otros países. Entonces tenemos que saber qué está pasando con esa soja y qué vamos a hacer para esto. Miren acá, este país tiene compactación, va a tener problemas de nitrógeno, va a tener problemas de organismo y hace falta el oxígeno. interacción suelo, planta, microbiota, ajustes nutricionales, hormonales y acá el potasio. Esto es una finca en Brasil, siempre directa en 18 años, cobertura, pero el potasio se va, el potasio va arriba del suelo, dentro del perfil porque el 98% no está dentro de las células. Entonces tenemos que saber cómo manejar el potasio y no meter potasio en el mercado todo el año. Tenemos que meter una planta como un gandul, perdón, un mileto y vamos a ver que va a buscar potasio a dos o tres metros. Tenemos que meter un agua forrajero, una canola, un crambe, una mostaza que son las mejores del mundo para el nitrógeno, para el fosforo, para el azufre. Tenemos que meter plantas que van a buscar los nutrientes que necesitamos, plantas que reequilibran el microorganismo, que bajan la población de nemátodos y por ahí tenemos que seguir. Esto va a tener que descontar de mi tiempo porque está un poquito demorado. Miren cómo está el nemátodo Brasil. Yo no sé cómo está en Paraguay. El Mato Grosso, el estado de Mato Grosso, Brasil, con un millón, coma tres, millones de hectáreas, ochenta por ciento de los plateles no para que no. ¿Por qué crece más el nemátodo? ¿Por qué ochenta y cinco por ciento de la maleza son huéspedes, son hospedas en este nemátodo? Aquí está atacando más de treinta cultivos. Hasta el café en Minas Gerais ahora está atacando en los suelos renosos. Maíz, trigo, soya, algodón, lo que piensa el cultivo está atacando. Y ahí comenzamos acá en setenta y siete con nuestro gran amigo y amigo de ustedes, Rolf Terp, con un comence y a par como técnico en setenta y siete. Ahí estamos. Comenzamos de Abolio Chávez. Entonces venimos del hijo. No vamos a hablar de una cobertura que creemos que es buena. No, vamos a hablar de resultados. Y con Rafael y todo equipo de PMRN y acá del ministerio y tantos trabajos y sirvo acá en Paraguay. y ahí hicimos las evoluciones para testar los cultivos para alcanzar y desarrollar un sistema de siempre directo con calidad donde los principios sean seguidos lo más próximos posible. Hay personas que hacen charla en Brasil, YouTube y muchos lugares aquí traen su laptop y con su presentación la ganó saca una foto porque esta amiga en el pan. Usted ni puede copiar la presentación. Esta presentación termine hoy, ahora, porque comenzaron con Eduardo, conversaron con la gente. Estos días estamos por aquí en Paraguay una semana toda y para ver qué mensaje vamos a traer a ustedes. Entonces, plantas, mezclas de plantas es el camino interesante. ¿Por qué queremos estas plantas? Malezas, supresión de plantas de anillo, malezas. Hay 12 malezas. En Australia, ahora, tuvimos con Bill Crabtree. En Argentina, en Rosario, medio millón de talleres ya se ven. No hay ningún herbicida en el mundo que lo controla. Tenemos por qué hay una persona que me preguntó ¿será que nosotros estamos ciertos que la naturaleza está errada? ¿Cómo le parece? Estamos correctos que la naturaleza está errada. ¡No! ¿Y por qué estamos errando? Erramos sin querer y ¿qué podemos hacer para cambiar esto? Entonces, el exceso de pesticidas, el exceso de productos que destruyen la vida, destruyen los microorganismos, cada vez más están disminuyendo. Hay una revolución de Alemania ahora con 1,3 millones de talleres de cultivos orgánicos. Hay revolución en algún Estado americano que el plin-plin de la Globo en Brasil nos muestra porque no le pagan y requieren disminuir los herbicidas. ¿Quién quiere buscar otro camino o disminuir a la cantidad de productos más fuertes? ¿Y qué buscamos por la planta de cobertura? Entonces, estamos seguros que necesitamos desarrollar un agricultor más importante entre todos nosotros. y ahí mi charla no es para enseñar sino compartir una meditación como ustedes, señores, agrónomos, técnicos, están haciendo eso. ¿Cómo está nuestro sistema productivo? ¿Cómo está la productividad? ¿Cómo está la ganancia de la tierra? De una forma sostenible. Tenemos que usar racionalmente los insumos y es imperativo acá en el mundo bajar los costos de producción. ¿Saben cuándo están los costos de producción en Brasil ahora? De la zona. 46, 49, 51 bolsas. El promedio de Maturoso. ¿Y quién alquila la tierra? ¿Qué va a hacer? No va a sobrevivir. Tenemos que bajar los costos, tenemos que aumentar la productividad, tenemos que aumentar, disminuir la maleza de difícil control, aumentar la microbiota, los microorganismos, aumentar la biodiversidad del suelo, la biodiversidad del sistema. ¿Por qué? La compactación reduce infiltración que por su vez reduce la actividad biológica y va a diminuir la productividad. Varios cientistas de Paraná, profesores, dan cuenta que Paraná el mayor problema hoy no es químico más, el problema es físico y biológico. Y dicen que 44% de la lluvia que cae en Paraná, Paraná está de Paraná 23, 25, casi por ciento, un cuarto de la posición nacional de las integranos, 44% de la lluvia no llegue con las plantas porque teníamos problemas. ¿Y por qué teníamos problemas? ¿Y por qué estamos en lado? Ya sabíamos una vez, acá estamos en Paraguay, ven acá en el proyecto de la GTZ, PMRN, Rafael y todo su equipo con el mismo suelo, con 7, 6, 7 de arcilla y el lado derecho con 3 años de abono verde, de rotación de combustible. hay una unificación y ahí viene la pregunta, la pregunta, ¿cómo aumentamos la maténtica? Los libros de Brasil, la mayoría dicen que tenemos que aumentar la cantidad de paja, lo dije, tenemos que no rastrear, no arar, no quemar con fuego o con equipamiento. ¿Y qué más? se olvida de un ítem de un componente fundamental y hoy me estaría esta tarde, señor intendente. Yo quiero dejar un mensaje que todos nosotros tenemos que nos tornarnos secuestradores, no de gente del carbón orgánico, tenemos que tornar creadores de lombrices, tenemos que tornarnos creadores de lombrices, de los hombros. Si logramos esto, vamos a aumentar la ganancia y yo les voy a mostrar esto enseguida. Tener la materia orgánica del suelo para proteger la superficie de la pérdida de agua, los compuestos organominerales, una capacidad como la esponja de 10, 8 veces más área de superficie específica de agarrar el agua, una capacidad comparada con la arena de 15, 20 veces más. O sea, suelo tropical y subitropical es la materia orgánica es lo primero. Ahí tenemos que actuar. Ahí tenemos que trabajar. Miren esa encendida positiva acá de Iquén Murilla para construir el suelo. Comienza con los compuestos carbonos de cadenas carbónicas, celulose, micelulose, lignina y otras, pero necesita nitro canino. Y nosotros estamos haciendo agricultura la mayoría de las veces con muchos productos entonces estamos contando. aplicamos la fungicida de la soja, tenemos que aplicar para controlar la roya y ese fungicida va al suelo y está matando la neumuria que es el mejor controlador biológico de las orugas y nunca se tuvo tanta oruga en Brasil no se acá. Los chinches decía Sergio Alves aquí en San Miguel de los sur visitamos el doctor con Felipe donde está Filipinos está allá visitamos los autores que está usando ocho aplicaciones para los chinches seis aplicaciones de medicina yo fui visitar a ellos y yo soy un poco medio ignorante me perdonen medio grueso como se dice en los sur tosco yo no soy maculeso por falta de espacio y él me dijo ah usted hay que agregar y yo sé que el suelo lo fala fuerte a veces no unas veces puede decir y le pregunté ¿cuántas aplicaciones está haciendo por la niña? y son 22 22 aplicaciones cuatro para intacta ocho para chinches seis el vecino y pa 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 él dijo señor este suelo está muriendo el señor puede morir junto y abrió los ojos y dijo ah muere los pelos todo usted está hablando fuerte ¿qué está pasando? estamos viviendo de aplicaciones estamos viviendo de matar matar insectos matar de matar de matar maleza ¿y qué está pasando para la madre de la naturaleza? ¿qué estamos dejando para que la madre de la naturaleza nos ayude? entonces tenemos que aumentar miconiza hongos aumentar lombrices y acá estos no son rices están en Panamá estos son hongos que hacen crecer los bosques que hacen crecer la Amazonia en todos los bosques ustedes tienen y van a hacer un análisis químico tienen uno o dos partes por millón cinco o seis kilos de fósforo y esas árboles grandes necesitan ochenta centígros ¿y quién está haciendo esto? los microorganismos principalmente los hongos miconizados esto acá espectacular el uso de la cal sobre el abono verde los ácidos orgánicos se combinan se protegen es maravilloso es una planta que tenemos que volver cada vez más y hoy también el yeso en Brasil antes tenía que aplicar el calado ahora el próximo fue el yeso después pasó los últimos cuatro cinco años aplica el calado la cal dos meses después el yeso después un mes ahora ahora todo aplicado junto y eso no es la cal ¿y por qué el yeso? ¿por qué el yeso? sulfato de calcio del 68% es la única manera que vamos a corregir poder meter calcio a dos metros de profundidad y ahí van las raíces porque si no hay en la punta de la raíz del sistema pical si no hay calcio no hay no van a crecer no van a matar sequía no van a meter fuato de calcio en potasio de cantidad no estos son diapositivos que usamos que ustedes usaron el nido de 15 vega que está ahí no clivo de 15, 20 años atrás y no están desatualizados mira acá limpino con la vena mira acá nabo florero con la vena mira acá el girasol agua girasol tiene un problema con con qué con el gralotino mofo blanco sí pero dos kilos de girasol o dos kilos de qué de nabo florero en una mezcla no hace nada para el mofo blanco trigo sobre los cultivos descompactación con grotadoras rusia con dandul con varias otras plantas mira acá vena negra dandul lupino la misia mira este japonés y ahí tenemos el nabo florero y cuando habla de nabo rafael yo me quedo así emocionado porque él estaba en llamar en 77 no había nabo no sativo en brasil ni y rolf terch trago snowboard neres siletanova siletina rabona los cinco primeros nabo florero rafael no sativo de alemania y la gente y la gente no nabo no presta pero no presta espectacular si pero aumenta el mofo blanco no no aumenta poner dos kilos por etaria poner una cantidad pequeña con otros materiales y nos vamos buscar nitrógeno nos vamos buscar azufre un fósforo y también este el fin el milito que es capim de gallina gigante cinco seis siete toneladas suelo maravilloso maravillosa planta miren acá un suelo saludable donde está Ichiro san mi amigo macrofomina Ichiro y está diciendo nuestro investigador la de mil de implanta que los próximos tres cuatro no se le va a la enfermedad si tenemos rices así Ichiro si tenemos volo verde de materia orgánica fina se va la macrofomina la macrofomina hace falta la crisis en el perfil del suelo y va a desaparecer lo va a disminuir miren acá el lado derecho donde hay paja hay planta y donde ya no hay no se desarrolló un poco lento aquí señoras el agua frorero la cantidad de azos orgánicos papá me asado a cargar y publicó en la revista brasileña de ciencias del suelo que nos hacen los orgánicos junto al calcio y ayuda a llevar en profundidad también entonces a ver el agua es maravilla junto con el encalado junto con la carne y eso no corrige el pH el solo en el pH del suelo el solo es de 6.8% de azufre de calcio y va a qué atrapar el aluminio en profundidad entonces quien va a cambiar el pH que tiene el encalado la carne y ellos se complementan y los nódulos ya hemos visto mucho por ahí 5, 10, 15 nódulos las doces inoculantes señoras y señores estoy tranquilo con la decina estos días estaba San Miguel dijo no crees rafa ya no acredite ni amar que yo trabajé 38 años y tampoco acredite en mí yo que estoy hablando hay que buscarla porque nosotros todos tenemos fragmentos de la verdad ninguno tiene toda la verdad hay solo para ser una persona que es Dios que tiene la verdad entonces la encalada indica una base nosotros estamos trabajando con 12 doces de brato de azufre dos doces de azufre tenemos un productor en Tocantins con 15, 18, 20, 20, 20 7 bolsas de soya para más por el tal entonces no tengo miedo de los microgerimos ellos son de la naturaleza para nos ayudar acá está mire acabas los hongos micorrísicos cuando implementamos la bioactivación hay una protección de raíces para impedir la entrada de los nemáticos y hay mucha empresa perdoname señoras y señores que prometen esto en nematicida es lo mejor no nematicida química en todo el mundo yo estoy tranquilo señor intendente porque yo no tengo el rabo preso por ninguna gente tengo 60 años fui investigador 40 años ninguno nematicida química hasta hoy en el mundo tiene un poder más de 25 años los biológicos sí la plata de cobertura con factor de reproducción baja sí entonces tenemos que buscar esto para proteger nuestras raíces porque los hongos nativos son los mejores controladores de todo el mundo y cuando utilizamos muchos pesticidas muchos fungicidas nosotros vamos matando y quien sobrevive los más resistentes quien sabe fusarios riso doña bofulango hemátodos y no vamos a matar hemátodos vamos bajar la población ellos están aquí y antes no tienen nosotros tenemos que bajar la tierra hasta una millón y ya les va a quedar hacer rotaciones sistemas productivos equilibrados si se puede y la materia orgánica es que promueve este equilibrio de la parte química biológica y física este es el que está pensando ese papá está hablando este señor de donde hablamos de un experimento de 31 años en Pato Blanco y vamos a ver enseguida un experimento que estuve con él coordinado 27 años tenemos 11 tesis 5 de doctorado con 3 o 4 profesores de Estados Unidos de Francia y con 26 artículos científicos 19 nacional 8 internacional con 41.600 análisis químicos de 72 metros 0,2 5 y ahí vamos y ahí vamos a dar plantas de cobertura pero que plantas vamos a hacer siempre la pregunta ¿cuál es la mejor planta? el sendero y el raygras y hasta la maleza ¿cuál es mejor? no hay mejor para mí la mejor planta es el cóctel en la mezcla tenemos que hablar con el suelo tenemos que conversar con el sistema conversar con la planta pero la planta habla así ¿cómo es algo? abre su compuena si está preciando bien el suelo va a decir en su análisis y esto vamos a interpretar y ver cómo vamos a mejorar y acá estamos en 77 cuando comenzamos a ir a parar control de poder por la gente por el lado el rollo cotidio se volvió ahora en Estados Unidos en Rusia en un otro magnífico este equipamiento este equipo va a ayudar a aplastar y no es para romper para quebrar sino para esmagar impedir la conducción de la serie mira este productor productor grande de tres militares el hijo agrónomo papá agrónomo tenía problemas semblaba la divisa de San Pablo con Paraná semblaba a vela calentaba semblaba el mileto y friaba no vamos con nada vamos con mileto con la vela si hay más frío crece más la vela si hay más calor crece más el mileto y así complementa con desecación si es necesario mira Estados Unidos mira acá en Ucrania aquí estamos Ucrania con tres cuerpos con vicia peluda centeno herrivet y rye los dos más importantes plantas de cobertura en todo en todo sur de Estados Unidos mira acá en Estados Unidos un rollo con cinco cuerpos maravilloso mira acá el nabo farajero sobre el trigo sobre el nabo en Nueva Nueva Sur el 3 de mayo en 2012 estamos trabajando en esto mira son 15 16 años con cultivos de mezcla de plantas de plantas esto acá está la limparse de Pintecú el otro lado está Paraguay con los pequeños productores de Brasil atirando en el medio del maíz safrina ustedes no van a dejar de hacer safrina vamos a meter plantas vamos a hacer rotación con los cultivos que están ahí ponernos avena ponernos platiaria rotalaria la buflajero la vicia y todos esto estamos trabajando en todo el vecino mire acá este productor 26 milímetros de lluvia en Goyaz con billeto con agua con avena con plantiaria y con rotalaria juncia y acá esta foto de nuestro amigo este amigo aquí el presidente que está viendo que tenemos problemas y que van a agarrar nuevamente la federación la asociación de acá para promocionar la mejoría del suelo esto es positivo que demuestra que el agua vera no se cita incorporar solo metemos acá y esto para ayudar un poquito ¿cómo se llaman? estas cadenas ¿cómo se llaman? correntes cadenas para ayudar un poquito la semilla y así vamos a tener una cobertura espectacular siempre la mezcla es mejor porque juntamos varios aspectos de cada uno pero ¿cuál mezcla vamos a elegir? el suelo vamos a decir el sistema vamos a producir ayer respondí a más tres pacientes de Brasil que tiene 60 días de riego ¿qué planta vamos a utilizar? con este clima con esta condición no podemos dejar una semana sin agarrar la luz del suelo del sol para tener fotosíntesis para agregar carbón para mejorar reequilibrar el suelo esto no necesita hablar nada el mismo país la misma finca la misma cobertura mire que lo podemos hacer en el de la de siembra ¿podemos hacer una siembra a la derecha o la izquierda? ¿qué queremos? esto es la velocidad en la misma teoría el contenido de la silla mire acá posco centro de la soya en Minas Gerais está aquí una hacienda de 32 militares 13 militares de los mormones donde están creando los blancos para comer el mireto es una área de transmiretario atirado con el avión así como hace insulina con las eventos hacen antes de cosechar ya podemos estar dentro de la cobertura esto tenemos trigo murisco tenemos avena centeno acerén pineto y tantas otras plantas que podemos hacer la zona más caliente son las que en época lluvia acá estamos en Norte Corea si no es Corea del Sur no es el del norte que muere 60 o 70 mil personas de frío estamos con Teodoro el frío la gente de la FAO tuve 7 meses en Corea para buscar un camino mejor los chinos tienen una vicia que aguanta 14 grados bajo cero que hace 7 pico años que tienen entonces la mezcla es lo mejor ¿cuál mezcla? hay brotación vamos a hacer con soya con maíz con borote con avilla con vineto con mistura de plantas con grambi que es otra crucifera interesante de la familia de los napos que hay un mercado internacional se puede conocer que ellos dicen muy interesante estas fotos ahí de Paraná y también está y esto es un experimento ahora que está yendo para 31 años que Rafael conoce alguno de ustedes conoce ahí tenemos 10 plantas de cobertura trigo el barbecho y el barbecho limpio el barbecho suyo con la de maresa soya y maíz 31 años entonces tiene 62 cultivos y ahí utilizamos 40 o 50 kilos de fofa por año no es 100 120 y ahí está lleno de lombriz lleno de vida y ahí han estudiado muchos cientistas muchos profesores de universidades de Río Blanco Sur de Paraná y otros 1,2 toneladas de secuestro de carbón o sea plantas que guardan que transforman no adelantan la cantidad grande de masa seca tenemos que transformar en humus y agregar como carbón orgánico y transformar en materia orgánica en el suelo aquí está aquí está la gráfica mostrando esto pero vamos por el tiempo aquí están las masas producidas en estos años usted puede mirar después con la presentación aquí están mostrando siempre que no tiene siembra directa convencional siempre ganando siembra directa las mezclas y aquí están los perfiles de suelo este es San Miguel que fue el primero congreso mundial en 2001 el segundo fue en España un mes después de las torres gemelas gemelas después fue en Inqueria después fue en Libia después fue en Australia tuvimos los dos hijos después fue en Canadá y ahora fue en Argentina donde viene gente del mundo estaba aquí en Bolivia estaba el presidente de la federación Rubillas su hijo y productor que presentaron allá show dieron show ahí en Argentina también mostrando un agricultor conservacionista y acá está una crotalaria en mi y productores que se llama Breviflora esta crotalaria chiquitita donde está el hombre que hizo la presentación el último Alonso donde está acá por allá esta muy interesante en hortalizas en cultivos en flores forestales en frutas hortales esta alcanza 3 metros así chiquitita 3 metros de raíces maravilloso bajando de más todo agregando 80-200 kilos de nitrógeno crotalaria remiflora esto está en Cochujet la mayor cooperativa de café del mundo 3,9 billones de bolsas por año exportadas y aquí están meses señores de la pena negra de nabo de girasol de lumplino blanco en estado de San Paulo y aquí están las plantas y vamos y vamos por el tiempo y acá está el mileto buscando 380 y pico kilos de potasio de caduzón eso nosotros publicamos porque hicimos un análisis y vimos que él tiene la capacidad de traer el potasio que se perdió y cada 2 o 3 años tenemos que meter un mileto ahí en nuestro sistema acá está la cantidad esta foto de Paraguay cantidad 11, 12 tonaladas de pateles el trigo morisco zarraceno planta maravillosa toda variedad de ahí en Brasil de Japán esto se utiliza en el mundo todo para los japoneses para el shobar para los nudos para los chinos donde el gluten la planta maravillosa controla Vanessa controla enfermedades espectacular mira usted acá sin herbicida el control de la pareja 80 días de cosecha 30, 40 bolsas 1,800 2,000 2,100 kilos tiene mercante nacional se puede tirar arriba de la soya 20 días de la cosecha no aguanta nada pero aguanta sequía sin ninguna lluvia va a cosechar 560,000 30 milímetros va a cosechar 1,000, 1,200 kilos excelente la rotación acá están las portalarias yo trabajé con 19 portalarias 29 laquiarias yo trabajé con 158 plantas en este 40 años de planta cobertura y ahí conocemos un poquito tenemos un poquito de experiencia mire la totalaria mire la capacidad de la raíz la cantidad de nitrógeno 200, 250 kilos de urea mire esta la caña la totalaria dulce pero eso es pedera de platilenos pero la caña espectacular hasta 20 tonaladas 200 milímetros en Brasil en la reforma de los caña verales mire el minuto con la juncia mire acá con problemas en esta finca en Minas Gerais problemas de fusario problemas de platilenos porque sabemos porque estuvimos ahí porque elevamos esa solución para un productor y se oye el pozo que vive en Estados Unidos que arrendó este por dos millones y medio de reales subidos los amigos que estaban cultivando y que siembro mil hectáreas de avilla por año de poroto del grupo carioca que sacó este año 600 hectáreas 94 costas por hectárea por bioactivación por actos de cobertura la avena va a bajar fusario el mileto va a bajar platilencos en la población de las altas metíamos vacíos subitiles colocamos tricoderma colocamos bioactivación y se fue la población arriba acá saciaron los valvos corzos 2.000 hectáreas llevé la mistura de plata panela en Guantava en Minas Gerais mil metros de altitud este señor este año tenía 1.300 hectáreas de maíz a fría sacó una hilera de maíz en medio una maíz cobertura platiaria con talares llevamos ahí 20 bolsas a más franitaria está 6 años estudiando entonces no necesita no necesita dejar el maíz a fría vamos a meter la cobertura y al último pasado que llamamos metemos avena con agua o con la labicia cuando cosechamos el maíz a fría está el suelo y estamos haciendo la rotación está metando la vida en el suelo este productor aquí camisa verde del medio y del lado que hace aquí de cascabelo estaba en goyaz y en su familia tiene 9.700 hectáreas 49 pivots y tenía 2 pivots muertos ahí llegamos a 11 años siempre con el manto de la humildad no sabemos nada la naturaleza la naturaleza nos enseña cada día y vemos había 3-4 manto la vía fusán frisotoria bosca blanca y ahí ellos dijo vamos a intentar con la madre de la naturaleza que madre de la naturaleza 5 kilos de juncia 5 de mileto 5 de pectable 5 de ocroleuca este productor ya fue para 1.200 hectáreas 22 bolsas de maíz 11 bolsas de soya el resultado fascinable ahí está el mileto con trigo morisco ahí está mileto dos crotalarias ahí está este productor y también la frotalaria la bratiaria pena que esto amigo Sergio no está acá por una discusión buena la bratiaria es maravilla pero no crean 100% de bratiaria suena el mozo que tiene bratilectos aumenta la población y le come tu soya tú come tu algodón por algodón no hay caso acá más te come su foroto el maíz entonces suena el mozo que tiene bratilectos cuidado no hay ninguna bratiaria resistencia no hay que bratilectos ni pánico ni sinododáctilo todos son suscetibles entonces solo el mozo con baja materia orgánica baja por biodiversidad pocos enemigos naturales cada dos años tenemos que hacer análisis para bratilectos los otros neumáticos incócrita japánica neumáticos del cisto enteródera rotilectos titilectos que atacan las hortalizas esto en todo la bratiara va a bajar va a aumentar la materia orgánica acá está el polito encima de la dirección acá está los los africanos con esta planta que encontramos con ellos en España y han aumentado 100% de arroz la producción acá están en el país con Gandul y que aumentó de 200, 300, 400 kilos a 4 toneladas solamente con esta planta y sacamos el suelo el suelo trajimos para Brasil con la autorización del ministerio tenía trazas de fósforo ninguno parte por millón tres años después no había ninguna parte por la vida biológica por el fósforo orgánico que nos analiza y nos muestra y producimos 400 toneladas y por qué no meten los fertilizantes porque el productor no tenía plata a veces no tenía agua ni para beber acá está el Gandul con carne y gallina gigante acá está un productor cerrando la cobertura y acá los productores que están haciendo esto en Brasil con maíz afrima con cobertura con varias cortanarias con varias especies y esto está trabajando fuerte mire acá acá está el Gandul junto con maíz acá está otro que se puede meter junto con el medio acá está el productor con caña a la derecha con bioactivación y la izquierda la misma caña al mismo día sin bioactivación sin vida con poca producción con poco arranque acá está un café de Minas Gerais Minas Gerais datos de la EPAMIC estación de investigación 25% perdidos por los nemáticos la maleza aumenta el nemáticos para comer café en Minas Gerais hay casi 800 un millón de hectáreas de café y el nemáticos está acabando con ellos vamos a estar la semana siguiente lunes estamos en Arachá en Minas Gerais vamos a estar con los productores que ascenderon de 2 mil hectáreas vamos a estar en la montaña llevando cobertura llevando bioactivación llevando caminos mejor para tener una producción sustentable aquí está el andúl protegiendo de los dientos en cafetaderos aquí está los nemáticos están haciendo los nemáticos y esto es terrible mire acá buscado en Maturoso rotalar en medio de maíz con baja capacidad de multiplicación acá está en San Pablo que estamos haciendo como productores del Valle de Panapanema porque porque las crontalarias tienen una sustancia monogortalina la sembra 85% esto nada más para poner los huevos y le no controla y esto es lo más eficiente los productos los productos de 25 días son los 2,3 nemáticos y 60 100 puede ser 1,2,3,4 mil que van a comer esta producción y aquí están datos de la doctora Andresa Machado Calegari donde testamos mucha cobertura en todas esas recomendaciones para bajar los nemáticos el billeto es muy eficiente y rotalar en esto entonces señoras señores tenemos que bioactivar ¿cómo voy a bioactivar? hay que poner vida en el sistema hay que disminuir la rastreada hay que disminuir el exceso de productos de sidas mudando cambiando para bio y cómo aumentar el crecimiento de raíz este es un gran desafío con buena el calado porque la cal disminuye las enfermedades porque la cal aumenta también la cantidad de vida aumenta más mejor el pH soy pH el suelo y aumenta los hongos el yeso también mire acá la experiencia de yeso es la mayor del mundo que está en Minas Gerais mire aquí en Brasil ¿te acuerdas? el Estado Mayor del Mundo el país Mayor del Mundo y ahora la corrupción Mayor del Mundo estamos ahí por así ustedes miren todo el día no sé si miren acá está el café señores con raíz y acá a la derecha sin el yeso y la cantidad que lo utilizan mire aquí en la sin yeso queda 15% 53% de raíz del maíz y cuando lo metemos yeso la raíz se va a la profundidad porque el cal se va esta foto tiene 2-3 semanas en Goyaz este señor de medio Quirino la ciudad Quirinópolis y ese señor este morocho a la derecha es un doctor y un hijo porque este tiene 25 años está multiplicando el nícalegari tu trabajo en el mixing cover crops la mezcla y yo trabajo en la mesa esto es revolucionando señores señores y esto es café pindiga pindiga allí en el norte el área de ese señor en la familia tiene 7.200 detalles avanzadas están haciendo inclusive algunos caminos orgánicos y la mezcla 6-7 plantas estamos haciendo esto y este proyecto que tenemos en Brasil junto a la empresa de bioactivación que yo y Beto Machado estamos coordinando 97 fincas farmers en 16 y ahí te va para el conflicto con productores de 1, 2, 500 1, 5, 2, 100 mil detalles este productor 4.200 detalles pasó la gloria por allá tres años y medio y habló bueno aquí metí en la bacharia y tenía el suelo muy herenoso tenía 10, 12 de arcilla y tenía mucho para teléfono no sabía y el productor de soya sería 8, 18 29 bolsas menos casi que ropa y el agrónomo nosotros hablamos en Brasil se pasó la bacharia se fue a Goiás se murió desapareció tenemos algunos en Brasil algunos políticos para también mandar para el lugar grandes de barba grandotes que engañaron que engañaron mucho entonces el productor y aquí acá la señorita estaba llorando el hijo del señor ¿qué vamos a hacer? aquí no hay que hacer vamos a meter expectables otro leo que en Mileto ¿por qué? porque estamos haciendo estas investigaciones de años y más platilento y más vacíos subitiles y la población dice así y la productividad ya no se alcanza tuvimos dos semanas ya 75 bolsas 78 bolsas entonces señores ya vamos a llegar miren acá estos señores miren acá campeón de gallinas gigantes dos crotalarias mileto dos kilos de nabo trigo molesto siete plantas esto fue 23 bolsas de maíz de esas 6 bolsas de soya y bajó los nebáticos reclinó sistemas disminuyó la compactación aumentó la vida el reequilibrio de la microbiota vamos a correr por el tiempo y este proyecto que está ¿cuánto tiene falta? 15 minutos señoras y señores 10 áreas de Brasil cosecha ahora don Rafael Gadea bolsillo de parpecho mira donde metemos la cobertura y pio estimación aumentamos hasta 9 bolsas de soya mira acá maíz a fría eso lo presenté en Argentina dos semanas atrás esto es un productor de no me toque y el productor siembra las 80 hectáreas de rotación de maíz en el verano con lluvia cosechó 150 bolsas 9 toneladas y metemos las coberturas y los coqueteles siempre mejor ahí está faltando arriba el nabo centeno la vela la picia y el opino blanco y cosechó 212 bolsas 62 bolsas pero el maíz costa poco si están 18 reales pero 62 señores y señores muy reales jamás si se puede estamos haciendo esto vamos a ver 41% de aumento miren este productor este señor imaturoso tuvimos hace poquito glesiano este está coordinando la reunión que ahora está acontecendo ya recibí mensaje allá en Goñaya no es agrónomo no es técnico es un apasionado por la vida y que están haciendo ellos en su finca junto a 500 y pico personas la directora de Embrapa de Control Biológico tiene su fábrica biológica y mostrar a la gente lo que están haciendo ellos aumentando productividad miren los rendimientos en este año el provee de su hacienda una parte de barbecho y las otras mezclas está en tercer año sobre vivo esta de 84 está con 100 100 hectáreas 84 para 52 54 32 bolsas de soya más por hectárea no, la soya está mala 58 reales 60 reales 30 bolsas más 1800 reales más casi 600 dólares más esto está pasando con los productores esto está acontecendo en Brasil 60% mire acá en Cruzasta 84 89 porque aquí hay muchos fertilizantes mire acá hay 10 áreas en centro oeste 11 bolsas de soya donde tenemos las mezclas con otras plantas 19% San Gabriel familia panes que su abrenoso pobre 7, 8 bolsas de soya fertilizantes no, no es más fertilizantes pesticidas no la vida vivo activación flotación 14% Llamado del Sur familia Lefe aquella familia que se llama 14 militares estaba el abuelo o el hijo que sacó a ellos allá barbecho 50 y los sistemas mejorados con rotación 65 15 bolsas por detalle más eso son algunos señores no es indigible mejor y no tenemos los 97 97 productor con esto en Brasil 16 estados mira acá ya está ahí 55 13 bolsas 68,9 mira que conquista esa hacienda 15 años de biotivación de este barbecho aquí es una cobardía que está lleno de lombrices vimos así cuando nos mete la cobertura sacamos 6,7 bolsas más acá está el productor levanturoso acá está el productor alcanzando 84 bolsas de soya por etario tuvimos jornal de campo hace un mes y el jovencito de camisa listas ahí fascinado él comenzó a llorar que dijo Calegari usted debe venir acá la biotivación con los amigos y cambiaron mi finca 2006 con varios compañeros y cambió mi historia de la finca en 3 años ¿por qué? por un buen diagnóstico para saber qué necesita para hablar con el suelo con las plantas miren acá en campo de julio 65 sangres bolsas miren acá jaceta solida esto de ahora señores tuvimos todo jornal de campo hay 73 bolsas miren acá el valenci el valenci son dos hermanos y una hermana tienen 7 mil hectáreas dueños de la tierra cuatro dueños solo vivos y van a ser 7 mil hectáreas ahora con biotivación ¿por qué? porque en mil los movimientos en 24, 75 esta gente llamó 53, 55 este prometo viene acá 73, 74 y este proyecto solo vivo está junto a los parceros el club de las lombrices club de la milloca de Brasil universidad de Londrina universidad de casa de la maña profesora doctora María Fink Adriana Sevilla Piraí Norte Tararán Peretete y falta también aquí IASEN y todo el nombre de Campinas y ojalá tengamos más para hacerlo acá también en Paraguay rapidito rapidito para terminar los productores americanos que están en Goyás que estamos trabajando con ellos también los primores son esos días con ellos con el Gandul mira acá no perdí un 10 minutos gente porque eso no habla mira acá acá está el nabo forajero mira cantidad esto que es hongos micorrícicos miren las mezclas miren el mapa el mismo 6 plantas estamos 8 o 7 ventanas señores y señores esto está lleno de lombrices lleno de hongos de compositores de micorrícicos ya no de actividad son 1.668 bocas de almorza por el año y la fertilización aplicando la cantidad que necesita entonces la diversidad biológica en la superficie del suelo en el espejo de la diversidad dentro del suelo entonces si continuamos con el país aflina con la perdón con soya con soya señores y señores ahora tenemos otro estado de Brasil Magoza con el vacío sanitario porque estamos aumentando la fuente paranoia y enfermedad tenemos que hacer rotación y el maíz preso bajo vamos a meter otras cosas vamos a meter de cultivos y ahora rapidito vamos a terminar acá está Schaefer que se fue a la hacienda de Mirachalava estamos ahí con la gente con los directivos esta gente aquí sembra 286 mil hectáreas de soya 144 mil hectáreas de albodor 126 mil hectáreas de maíz un millón de bovino por año el grupo mayor de granos del mundo y se fueron allá con nosotros y dijo que legales tienen que estar ahí para discutir plantas y están haciendo compost 70 toneladas de estiércol por día hematoloso y están haciendo mezcla de plantas vivo activado existe esa mayor productividad miren que los americanos están haciendo para vivo activado miren miren mi amigo Gabe Brown quien utiliza cuenta de internet saca el nombre de ese señor Gabe Brown este señor tiene 20 y pocas mil personas que van a llevar visitar su finca y su hija y nos enseñamos a él a 11 años la mezcla de plantas y está una revolución en Estados Unidos aquí están las plantas aquí tenemos más plantas la vena la hervida la arveja forajera vice villosa dos tipos de nabo esto aquí está en África Cape Town producción de vino y uva orgánica con rollo cutillo mira mi amigo aquí en Frederic Tomá en Francia la mezcla de turnizón el trigo sacaceno con girasol acá está 5 horas de cero directa mira no el faco en su finca acá está en África en Zambia donde viene la cortalaria y lo utiliza junto con el estilosante y otro para los animales acá está un gran araucaria que necesita 100 kilos de fofro por año y ya vamos terminar enseguida y acá está cuando visitaba el año 2015 estaba estudiando tengo dos hífenes y tengo señora que me soporto 31 años y hablando y ahí lloré porque tiene 2.300 2.300 años esto es secuaya es fascinante porque la madre de la mano de Dios está ahí tiene planta árbol de 3.000 años 3.000 años señores solo Dios está ahí no hay ninguno producto ahí no está ponchando no está se está paro está y a paro está ninguna gente solo la mano de Dios está bien esta planta ahí en la secuaya gigante y acá está mi querido amigo Rolf Fidel que está en Alemania el mundo está por aquí está Pepe Benítez de su lado Alin Pula Toff pasa yo ahí está Frederico Bá ahí está Theodore Friedrich está Rater Lau esta profesora famosa y un profesor de Estados Unidos son ellos que quiero mostrar quiero mostrar el Daniel Prophet el túmulo del profeta Daniel y con este mensaje voy a interminar mi presentación ¿qué fue Daniel el profeta? Daniel el profeta era un demente a Dios esto está en el viejo testamento está en la Biblia y el abuso de los hombres el rey de la Babilonia era amigo de él pero no sabía que le tenía un dios que lloraba y la gente lo miró y llegó el rey no, él está haciendo tener un que era él porque era mucho dios y no y ya ha ido de todo ya entregó a él y en la ley a tirar donde estaban los leones la coja de los leones y el rey quedó muy triste y en aquella noche Daniel fue a tirar de dentro y el rey se miraba a la cama y no conseguía dormir porque su amigo estaba allá y en la madrugada ya notó y llamó a los guardas para sacar de la piedra ¿a quién miró el rey? esta es la Biblia de San Juan ¿a quién miró el rey? el Daniel brincaba Daniel brincaba con leones estaba ahí toda la noche y el rey mandó se postó por las leones del cielo y esto es el dios verdadero esto es el dios verdadero y va a ser de este rey de la madrugada y ya me todo lo que es que delataron a Daniel con sus hijos con su familia y todo lo traeron y a tirarlo ahí dentro de la de la y que pasó no se escucharon a la tendencia solo el estado de las de los besos y esta historia del profeta Daniel que viene gente de todo el mundo y este Luz no es que está tuvimos ahí con la gente de la FAO y este nosotros perdimos nuestro querido Shiro Miyazaka hace un mes este es el papá de abono verde en Brasil los 23 años este hombre que aprendizando tuvimos con él y que no son los japoneses ese es un ejemplo él llevó la cronagaria Jus y la Bucuna para Cuba 30 y pico años tuvimos en Cuba hace 5 meses antes del Fidel y no hay nada que Dios lo tenga pero el sistema es mortal con la gentilidad ganaron 30 30 dólares por mes y pasaron hambre todo el mundo sufriendo y le preguntaban el doctor Shiro todavía libre vamos a hacer un busto de él acá porque los alimentos cañaverales de cubos con plantas de cobertura esto es el doctor Shiro Miyazaka entonces fue la primera vez que lo mataron 3 o 4 veces y se vivió con 96 años el señor nos comenta ahora en Pará con su hija vive ahí cuando lo humiliza Pablo y decía a esa hermana a 45 o 50 años que un día no podemos mirar más análisis químicos sino análisis biológica las bacterias solubilizadoras esto que no pasa la hora del mundo un producto biológico que esta revolución que no ha acontecido en el mundo todo esta señora ya antebía esto y lo mataron los jornales morrió Ana María porque era conocida en el mundo lo que decía porque era de los grumos era de los solos tropicales que igual necesita vida necesita la queja nos pintamos la madre la amigualiza esto aquí solo para calentamiento normal así nos presentamos donde está la doctora que nos presentó bastante bien excelente en Costa Rica me fui invitado ahora para el congreso de suelos en Costa Rica ¿será que está pasando esto mismo señoras y señores? el calentamiento normal vamos a ver la prueba cuando ten si está pasando mira como está se calentó loco y vamos a terminar quien ama la vida es amado por la vida ¿dónde está la vida? es preciso crear creencias de sucesos no quiere como un ¿cómo se llama? el barrio borracho que está a la vela del buraco está muerto y todo día tuvimos unos productores ahí en Paraná y el todo todo cansado no, no, no se ha comisionado ¿cuánto? 118 bolsas y mostramos 30 kilómetros los productores que vimos el lunes que tiene campo ahí antes de venir para acá 182 bolsas por aquel que da 75, 78 la diferencia clima no suelo no la gerencia la gestión las plantas de cobertura la bioactivación 60 bolsas por aquel 18, 20 bolsas más hay que creer para ver y ahora vamos a terminar nosotros somos eso es un gobierno gente ustedes creen nosotros somos seres programables así debemos nos programar para lo que quisermos donde queremos llegar está bueno la productividad está bueno Paraguay ustedes pueden buscar mercado con canola mundial mercado internacional con canola de calidad con canola rastreada que ustedes mostraron que están haciendo maravilla acá con canola orgánica que no es difícil de manejar canola canola con bioactivación en lugar que estuve ahora y está allá están cosechando 18, 20 bolsas más solo por la bioactivación afinar lo que queremos para el futuro donde estamos conduciendo nuestra vida nuestros sueños nuestras estrategias nosotros somos lo que pensamos y lo que soñamos y esto es el rol de este diagrama que fue construyendo los últimos amigos que trabajó cuántos hay acá sistema siembra directa con plata de cobertura y rotación con integración ganadería floresta grados y calidad de vida y yo crecí en el medio y bioactivamos suelos y plantas ¿por qué? porque el experimento de patrón de 30 años hicimos evaluación con el doctor que se va ahora a Estados Unidos va a ser profesor de la Universidad de Texas conseguimos 20, 25% aumento de microvisa con 30 años pero cuando metemos un bioactivador en una zapa aumentamos 140, 140, 140 de datos de papil del blood sur entonces tenemos que bioactivar para explodir la población de la universidad con un granito para ganar más materia orgánica para equilibrar el sistema y aumentar la productividad gastando menos y este estaba Albert Einstein la tesis de 12 páginas es la más famosa de la historia de los hombres y ahora salió el libro la señora Einstein la señora de la empresa que dice que era una responsable por la teoría de la productividad y que viene esta tarde para terminar no decir que hay insanidades insanidades continuar haciendo la misma cosa la misma cosa es esperar los resultados diferentes ¿qué es insanidad hacer que hacer cosas? ¡MURRSE! ¡ES EL MURRO! HACER LA MISMA COSA y no espionar su haga a 30, 40 dólares en Brasil para esperar 80, 100 dólares en el país 40, 50 no es el MURRO queremos seguir ese camino porque en el MURRO no es el MURRO ustedes no lo deciden ustedes son guapos ustedes son un paraballo que es lo que país valiente del MURRO y si hay alguien que anda por ahí señores y señores que muestran Paraguay soy yo con mucho cariño ustedes y así vamos a terminar estamos las órdenes hay unos chicos ahí en la biotivación que quieren conversar después y les digo tenemos que buscar camino conforme con la madre de la naturaleza de la naturaleza amigos de la madre de la naturaleza es que la madre de la naturaleza nos ayuda permite que la mano de Dios pueda nos ayudar más con gran productividad dejando que los organismos nos requerimen que Dios bendiga a todos porque nosotros no somos dueños de nada somos seres espirituales en una pequeña experiencia de verdad muchas gracias estamos juntos con la paz gracias gracias